La situación realmente es dramática para muchos, no saben qué hacer. La ayuda del municipio, están esperando también la ayuda del gobierno para salir de una situación para ellos crítica. Ha sido una tormenta muy dura, una de las más duras de Alvear prácticamente. Ha sido una zona muy amplia. Yo vengo recorriendo 8 kilómetros desde el Juncalito hasta acá, los comparto donde estamos, y ha sido bastante grande la tormenta. Y bueno, es un momento para que veamos lo que es la malla antigranizo y lo que es sin malla antigranizo. ¿Todo tipo de producción acá? Sí, sí, ha abarcado el viñedo, ciruelo, durazno, damasco, se ha llevado todo por igual. Acá fue casi total, o sea, total, porque vos vas a ver ahora la viña, cómo está, que está pelada, completamente pelada. Y bueno, después hay ciruelas, de este lado tenemos el cuadrito de durazno. Así que bueno, ahí pueden ver cómo quedó todo. Ya hasta el año que viene, sí se recupera la planta, porque vos ves que en la viña no hay problema, pero ayer estábamos mirando y los frutales están bastante, como se llama, dañadas, digamos, las ramitas, la planta. ¿Y qué le da esa fuerza, esas esperanzas de seguir apostando? Es que si no apostás, no tenés tampoco nada. Nunca pensé que era pierna. Y me quedé un ratito ahí y sentí que empezaron a caer, pero eran muy grandes. Las primeras que cayeron, cayeron muy grandes. Y yo creo que desde ahora en más vamos a arrancar todo, me parece lo que es. Ese cuadro ya lo tiene decidido de arrancar y el cuadro de durazno que sigue. Y bueno, va a poner potrero. Yo creo que esa va a ser la única solución en este momento.